tu vida privada. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí contento porque también el día de hoy tenemos invitada de honor. Marisol Castro está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Claudio, hola Luis. Fíjate que estamos mirando recientemente en esta situación que estamos viviendo Marisol Clau, de que mucha gente en las redes sociales ponen pública su vida y de verdad que hay ciertas cosas que uno tendría que mantener privadas, o sea, hay que entender independientemente de las compañías que están obteniendo la información de uno para poder eventualmente venderle algo ya inconscientemente, hay que utilizar el sentido común porque de repente se ponen hasta a pelear, se ponen a decir cosas inadecuadas en cuestión de lo público, ¿no? Y lo menciono de esta forma, hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando una pareja se pelea y tienen su mejor amigo o su mejor amiga, vaya, se mete, se entremete entre ese pleito para defender a la amiga, para defender al amigo y la pareja eventualmente se arregla, ellos están bien y quedan peleados, o sea, ya con la amiga o con el amigo. Entonces, esta cuestión de verdad que hay que mantener, tener mucho cuidado y ser prudente con las cosas que ponemos en las redes sociales, no sé, uno va aprendiendo, ¿no? De repente también se deja uno llevar y comienza, y digo, me pongo de ejemplo, en un momento, hace muchos años, me imagino que también ponía yo cosas que no tenía que poner porque son cosas privadas y pueden ser... No, solamente no le va a interesar, solamente estar en el chisme y se burla de la situación. Mira, Marisol, nos estábamos riendo hace ratito precisamente de un chisme que nos enteramos, no conocemos a la persona, pero a tremendo chisme que estaban peleando y vaya, uno se entretiene, ¿no? Pero, pero nos preguntamos, ¿eso es necesario el poner tanta información en las... Yo creo que la vida privada de cada persona es privada y como dicen, la ropa se lava en casa, pero cosas tan privadas, yo creo que Facebook y ninguna red social sería apto para eso. ¿Tú qué piensas, Marisol? Oye, ahorita te contesto lo que pienso también, pero lo más gacho es que no ponen la continuación, ya cuando se arreglan lo dejan. Se queda picado. Se queda preocupada uno. Sí, no ponen, ¿qué pasó? Se queda, ¿qué pasó en la otra parte? Yo también pienso igual que ustedes, yo pienso que especialmente, bueno, no solamente en la carrera de cantante, de artista, o sea, mantener tu vida privada, sino yo creo que cualquier persona que está en Facebook, porque sí, la gente se ríe de, mira, esto ya se pelearon y al ratito ya los miras como que sin nada, o sea, o también, bueno, yo conocía a una persona igual que siempre se quejaba conmigo y, y este, ¿qué hago? Ya lo voy a dejar y que no sé qué. Y yo decía, y no, fíjate que fíjate, Claudia, que a mí, yo a veces, yo a veces, yo a veces, yo a veces, bueno, ahorita tengo tiempo libre, ¿verdad? Pero, pero normalmente, normalmente yo he estado siempre tan ocupada todo el tiempo que siento que esas personas me quitan mi energía, me quitan mi tiempo. Entonces, yo un día le dije, ¿sabes qué? Este, tú te peleas a cada ratito con tu pareja y me dices que ya lo dejaste, que ya lo vas a dejar y al ratito, y yo a veces, ya no te aconsejo, ¿qué es lo que es lo que es lo otro? Y al ratito te miro que estás bien con esa persona. Por favor, la próxima vez, no te quijas conmigo porque me haces perder mi tiempo y me haces perder mi energía, me quitas energía. Me, o sea, yo no, yo no tengo necesidad de estarme ahí, ay, ya estará bien, pobrecita, me siento hasta mal por ti. Entonces, ya, ya no quiero oír nada, por favor. Y ya dejó de quejarte conmigo, pero, pero sí, o sea, y en Facebook ponía todo, o sea, ella ponía todo ahí, o sea, yo digo, y la gente al ratito los miraba, que eres mi amor, mi vida, mi todo. Y antes le estaba poniendo que rapea dos pasos y todo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo la gente puede ser así? O sea, yo pienso que nuestra, la vida privada es vida privada. Yo la única, la única manera que yo pondría ya como, eh, que no estoy en una, en una, en mi relación o algo de eso, o que ya me divorcié, ya, oficialmente ya no es. Y entonces ya me pongo cinco para, para allá, para encontrar novio. Sí, 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 me estoy buscando, ¿verdad? Oye, el, 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 no sé, es que de verdad que, que es interesante. Y igual, tampoco nos estamos diciendo que no lo haga, ¿no? Porque de verdad a veces nos entretenemos muchísimo, eh, bueno. Pero, pero usar el sentido como, ¿no? Pero igual también de repente, no sé, mira, yo he visto, y no critico, ¿no? Simplemente a mí me sorprende. O sea, y digo, esto yo no lo haría, o sea, por ejemplo, eh, cuando nace un niño, ¿no? Nace un niño, eh, y de repente, vaya, llevan la cámara y casi, casi muestran todo cuando está saliendo el niño, o sea, entonces. No digo eso, espérame, eso es extremo, ¿no? Es demasiado extremo, pero hay muchas personas que, por ejemplo, se, se les muere, eh, la mamá, vuelvo a repetir, no estoy criticando ni juzgando, simplemente en mi punto de vista. Eh, se les muere la mamá, por decir, y, y hasta la ponen en la foto, o sea, de la señora muerta, este, no sé, esas cosas creo que sí son demasiado extremas y, y tendrían que ser muy, muy privadas. O sea, sí, tomar la foto y todo, pero mantenerla en privado. Esas cosas de andar peleando o diciendo garabatos en, en redes sociales, eso no se ve bien. Yo, yo le digo a, a mi gente, a realidades, a, 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 a los chicos y chicas, y gente en general, ¿no? En las redes sociales, que no coloquen cosas así, porque en realidad, hay personas, obviamente, no todos, que se van a burlar de eso. O sea, si, algunos nos vamos a sorprender que pasen eso, pero otras personas solamente se van a burlar y le van a colocar cosas burlándose o insultándolos igual. Entonces, para evitar todo eso, yo creo que eso sería privado, ¿no? Con la persona que tú tienes el pleito, hablarlo personalmente, no, no en redes, digo yo. Ahora yo me pregunto, y les voy a preguntar a las dos, ¿qué es lo más extremo que pondrían en, 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 en las redes sociales? ¿Qué es lo que publicarían que, que llegaran al límite? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, pero, pero que fuera algo extremo, eh, casi, casi saliendo de, de lo que se puede o no se puede publicar. ¿Qué se atreverían a poner? Marisol, dime. Híjole, yo, yo, es que ya lo hice una vez, me, me atreví a poner que eras cinco. ¿Qué? Oye, yo, 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 yo ayer miré, yo ayer miré en una publicación tuya que decías, pues ya, si lo sabe, algo así decías, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Y fíjate cómo, fíjate cómo, fíjate cómo, fíjate cómo, cómo engancha. Y yo dije, a ver, espérame, ¿ya ves que le da uno para ver más? Ah, yo no vi eso. Y ahí dice, y ahí dice, no, pues ya que llamé la atención, ahora quédate en casa, algo así decías, ¿no? Para que veas, para que veas que sí causa el efecto, Marisol. Dije, híjole, ya. O sea. Que dijo, ya tronaron, fíjate que una vez, mi esposo siempre, antes me regañaba mucho, como les digo, él es mi mala, ha sido mi manager, está aquí, pero tuvo una manager un año nada más diferente de él, pero él siempre ha sido mi manager y él siempre me regañaba por poner memes que dicen así cosas raras, ¿no? Entonces yo de repente miraba a uno y lo compartía y me decía, y luego de repente un mensajito, hay amigas, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien tú con tu esposo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que eso que pusiste, si yo me empezaba a reír, ¿va? Y entonces le respondió, mi esposo, no andes poniendo esas cosas, o sea, es tu carrera, pon cosas de tu carrera, pon cosas diferentes, no pongas eso. Dijo, es más, no tienes que ni siquiera poner que eres casada, porque hay muchos fans muy celosos. Entonces yo le dije, no, es que yo tengo a mi familia, me chequean las páginas de artistas y vas a ver quién está exponiendo su vida personal. Tienes que poner que estás soltera, entonces yo le seguí, ¿estás seguro? Pues pon que estás, sí, que estás single, ok, pues se me ocurrió cambiarle nombre, que me encuentro un, un, este, que me manda uno, era un griego, que me manda hasta ofreciéndome matrimonio, ya se pudiera conocer, y yo le dije, yo quiero una relación seria, yo quiero, no hombre, me bajó la luna, el sol y las estrellas, y yo le dije, mi esposo, ¿te das cuenta? ¿Por qué es que no puedo poner que soy single? Lo único que hice, yo le tuve, el señor nunca me faltó al respeto los mensajes que me mandó. Simplemente yo no me quedó otra que decirle, discúlpame, pero yo no estoy soltera, estoy casada. Entonces me dijo, ¿por qué pones que estás soltera? Entonces yo dije, por mi carrera, pero yo no estoy soltera, yo sé que es un error que cometí, pero discúlpame, o sea, yo sé que no estás haciendo grosero conmigo, pero simplemente yo no puedo, yo no, no, o sea, búscate a alguien que esté soltero, de verdad. Quédate que... Desde ahí, desde ahí mi esposo mejor me lo cambió, no creo que no enseñe mi página, si estoy casada o no. Quédate que es importante también, vaya a entender de que para muchas personas, personas, el uso de las redes sociales les ha cambiado la perspectiva. ¿Por qué? Porque pueden haber personas muy solitarias que de repente tienen a 10 personas que conocen y que interactúan bastante y sienten la presencia, vaya, que aunque le estén hablando al celular, sienten que algo muy, muy personal, ¿no? Y que de verdad es su amiga y la conocen desde hace tiempo. Voy a poner un ejemplo. A ver. Fíjate, ahí hay una persona que escucha los audios de aquí de Realidades Conclado, le vamos a mandar un saludo para Anjita. Anjita Fuentes. Anjita Fuentes, ella está. Ella es chilena. Está en Chile. Y fíjate que de alguna forma u otra, la interacción, los mensajes, o sea, y más cuando se envía un mensaje de voz, ya lo siente uno como más cercana a la persona, ¿no? Entonces, ella es fanática también de la familia Rivera. Y Claudia, ahora que me tocó ir para allá, para Chile, le envió unos presentes, ¿no? Una camiseta, hace varias cosas de lo de Jenny. Fíjate que interesante es de que de verdad cuando no conoces a una persona y que tengas una interacción sencilla. Sí, lo que pasa es que ella, como es fans de Hueso Colorado, como dice Marisol, de Jenny Rivera, de los Rivera, siempre está colocando todo lo que es de los Rivera, siempre está ahí la número uno colocando en todo, entonces yo me di cuenta, también es fans de Realidades, entonces yo la quise como darle un obsequio sin obviamente no pedir nada a cambio, porque con lo que ella hace ya es bastante. Y claro, mandarle eso como obsequio a ella, hasta los días de hoy, una chica súper buena onda, aunque no la conozco, porque ella vive en el norte de Chile, pero es muy buena onda, Anjita, así que un saludo para ella y todo eso. Fíjate que esto puede también, vaya, llevarnos la contraria en lo que nosotros estamos diciendo, o sea, ¿por qué? Porque de repente también si mantenemos todo demasiado privado, no se pueden desarrollar diferentes situaciones de vida. Es que depende también en lo privado, porque a mí me pasó hace un tiempo, yo creo que fue así, como el año pasado, como en noviembre, yo puse un tema de Realidades en mi Facebook normal, no en Realidades de Facebook, un tema que iba a tocar y una chica que yo la tenía así como amiga, pero obviamente nunca había interactuado con ella, puse yo un tema bastante fuerte de una señora que me había mandado un tema que estaba pasándolo muy mal en su matrimonio, y esta persona que se llama Alejandra me dijo, eso es lo que estás pasando tú, querida. Así como diciéndome, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces yo digo, yo digo, hay que tener mucho cuidado, incluso después tuve que colocar entre paréntesis, esto es un título para mañana para el podcast de Realidades. Entonces dijo, eso es lo que estás pasando tú, querida. Es lo que te digo. Y yo la conozco, ella a mí no me conoce, pero cuando fuiste tú con Don Pedro, fue Ángela, a los últimos de un evento de varios blogs que estaban ahí. De belleza. De belleza, ahí la conocí y ahí estaba, Alejandra no sé cuánto se llama el apellido. Hay que tener cuidado con lo que uno coloca en Facebook, obviamente, o sea, eso ya me tomó porque obviamente no era lo que yo estaba pasando, sino que era el título de lo que yo iba a tocar en realidad es el día siguiente, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado qué colocar y qué no colocar en las redes sociales. Es interesante cómo las personas, perdón, hacen las cosas muy, lo toman personal, ¿no? Exacto. Pero, y aunque no conozcas en persona a tal persona, de todos modos ya se sienten como con derechos, ¿no? Y te atacan. ¿No? Claro. Pero igual, pues es como, vaya, vamos aprendiendo, ¿no? Esto de las redes sociales tiene un problema de 15 años, creo yo, 13, 14, 15 años. Marisol, ¿te ha pasado algo así? Sí, porque a veces, bueno, a veces que lo miren como, como, que estás hablando. Tengo que cambiar pasado cuando compartía memes, así que, que cosas raras así me decían, lo miraba, me mandaban mensajes, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Cosas así, o de repente me dicen, ¿qué pusiste? ¿Por qué me está preguntando tal persona que si soy, estoy contigo? O cosas así, pero, o sea, igual yo no puedo compartir nada así porque ya luego empiezan a, 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 como, como que es personal, o sea, pero sí, sí ha pasado. Ahora igual uno, en el caso tuyo, Marisol, como, como artista, pues también puedes utilizar algo así como estrategia, ¿no? Para llamar la atención y, y, y les funciona, digo, vaya, funcionan muchos artistas, pero, pues es interesante, ¿no? Como, como las redes sociales han venido a cambiarnos la privacidad y muchas personas simplemente deciden no tener nada privado, sino que mostrarlo todo públicamente, están en su derecho, no los juzgamos, no los criticamos. Cada quien hace lo que quiere, eh, en su vida, con su persona, y yo creo que ellos su. Porque fíjate, fíjense, yo creo que también a muchas personas, perdón, de que. Ya me interrumpí, pero dale, dale. De, de, de que les sirve también como, como un alivio, ¿no? Como una terapia. Una terapia, porque la terapia de un psicólogo, es más, están ahorrando al psicólogo, vaya, ¿por qué? Porque cuando, es que mira, las personas que van al psicólogo, es prácticamente para desahogar, se, entonces, a lo mejor lo pueden mencionar, decir, escribir, y, y tiene el mismo, funciona igual, entonces, eh, bueno, vamos aprendiendo cada, cada día. Hay muchas así, hay muchas que yo he visto que tengo agregadas de amigas que se ponen así, eh, había una que, que empezó a poner, primero lo hacía así como preguntando, ¿ustedes qué harían si su marido, eh, hace esto y esto y esto, lo otro? O sea, se ponía a hacer como preguntas, ¿qué harían? Hasta que una le dijo, oye, ¿qué harían o es el tuyo lo que está haciendo? Y ya, pues, le, le, le contestó lo de los, 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 o sea, los comentarios, los comentarios, le puso, no, pues, sí, es que mi marido hace esto y hace el otro y tiene otra y no sé qué tanto, o sea, era ella, cada que ponía cosas, decía, ¿ustedes qué harían si un hombre hace esto? ¿Cómo le llamarían a un hombre que hace esto y esto? O sea, y después salió que era ella la que estaba pasando y todo eso. No sé, hay casos, hay casos. Hay casos así, hay casos así, pero ella ponía esas cosas y hasta que una le dijo, oye, ¿es tu marido el que está haciendo eso? Y ya luego le tuvo que decir que sí, le puso en los comentarios, dije, porque yo siempre miraba sus comentarios, o sea, sus cosas que obtuvía ella, decía, ¿qué harían si un hombre te hace esto y esto y esto? ¿O qué haría si un hombre y el hombre, el hombre era su marido? Pues ahí está. Vamos a ir aprendiendo mucho más conforme se vaya desarrollando y evolucionando estas redes sociales en nuestras vidas y a ver hasta dónde llega la privacidad, ¿verdad? Sí, Marisol, te doy muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en Realidades y espero que no sea la última vez que estés aquí, ¿ok? Ay, no, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este chisme. Ay, invitar también a todas las personas que sigan las redes sociales de Marisol Castro. Tus redes sociales, Marisol. Aquí la vamos a poner también. Muchas gracias, de verdad, por este. Les digo que todo lo que hacen me encanta porque ustedes como pareja y todo ahí como se acoplan bien bonito, o sea, me gusta y yo me pongo siempre a escuchar sus videos. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que tenemos una cena pendiente, espero que pronto pase toda esta cuarentena para ya salir y a celebrar también tu disco. Ay, sí, Dios quiera que sí, porque, ay, de veras que si hubieran podido hacer cosas bien bonitas, yo había planeado, bueno, ahí donde estaba en Playa de la Suna ya había varios como reservaciones para cumpleaños, que quién va a venir cuando se estrene por primera vez, supongamos ahí en la pantalla lo de las canciones de mi disco, no, hombre, ya estaban tantas cosas que, ay, Dios, Dios, Dios. Todo pasa por algo, todo pasa por algo y, y obviamente tampoco está todo perdido, todo lo contrario, es simplemente una pausa, una vez que, que regrese esto de la, de la, termine esta cuarentena, entonces ya volvemos a, a poner manos a la obra para poder hacer lanzamiento como debe de ser Marisol, así es que todo en orden y algún día, este, también estamos acá planeando hacer un experimento, hacer uno de estos audios yo acá con mi mujer, cuando estemos enojados, a ver qué tal nos sale. No, me van a ver cómo, cómo les, cómo, yo creo que va a tener más visto que todo. Va a subir, va a subir el rating. Ya tenemos algunas ideas ahí, pero de repente son muy extremas, entonces no sé, también necesitamos ver que, necesitamos ver que sea, que, que, que el Facebook no nos lo, y el YouTube no nos lo vaya a censurar. A censurar. No, no, no creo, hay muchos ahí videos que. No la conoces, se pone muy violenta y ya. No, mentira, ¿cómo crees? No me dejía así, no hay que ver. Yo soy lo más, yo soy lo más suave que hay. Eso, lo que quédate, empiece a grabar, empiece a grabar. Ok, Marisol. Yo me lo sabía, no se enoje Luis. Ok, Marisol, entonces lo estamos escuchando en el próximo podcast, amiga, y te deseo lo mejor y le das un abracito y un besito a tu esposo que también es una persona a todo dar, ¿ok? Sí, gracias, gracias, yo, 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 yo se lo doy. Sí, jajaja. Ok, bye. Bye.